El aguilita perro, hay la puerta 1, 2, 3, 4 Y el agua se va, se queda, se va, se queda, se va, se queda, se va Ahí está, lo endereza, lo vuelve a abrochar Peleale la otra, abróchela de nuevo Aquí está, el aguilita perro Perra, y hasta el sol de los helados incendios ¡Un aplauso a los lindos!